Esta melena, por ejemplo, de Christian Font, ¿podría sufrir un rotundo cambio? Yo creo que sí. Vamos a ver, vamos a ver si él... Ahora me dijo que no puede, que no está con tiempo. Vamos a ver si a futuro se anima. Vamos a ver si se va a animar. Pero bueno, tenemos... ¿Tenés ejemplos de hombres que sí se animan? No, ahí dice que no, pero yo creo que dentro de un ratito quizás se anima, ¿no? Rosa, un fucsia, un... ¿viste que ahora se usa mucho los colores así? Un pitch. Hay que animarse. ¿Sabés qué lindo que le va a quedar si se anima? Vamos a ver si lo logramos. Bueno, pero tenemos a uno que sí se animó. ¿Cómo no, Mónica? Dice que, míralo. Claro, los más jóvenes así como que son... Es más fácil, pero yo necesito a alguien de mediana edad que se anime. Estoy buscando. Bueno, acá este chico fue... Mi hijo de 10 se lo quiere teñir de azul, te aviso. Viste que los chicos están a full, ¿no? Vamos a conversar. ¿Vos, Mateo? No, Mateo no. Bueno, acá tenemos a Patricio, que Patricio fue uno, es el ganador de nuestro sorteo, porque bueno, la semana pasada dijimos, vamos a mostrar un cambio de hombres, a ver si se animan, si participan como las mujeres, porque planteamos un cambio de look femenino y explotan las redes. Vamos a ver qué pasa con los hombres. Y bueno, bastante bien, te digo. Qué bueno, qué bueno que ellos también se sientan libres de querer hacer lo que quieran. Sí, la verdad que sí, los chicos están a full y bueno, en realidad los no tan chicos también, es un poco, tiene un poco más de prurito, como digo yo, como que cambiarse el color de pelo todavía para los hombres de mediana edad es más complicado, pero me parece que está bueno jugar un poco porque cambiar está bueno de vez en cuando. Mirá, los hombres lo que tienen como referentes para mí son los jugadores de fútbol permanentemente. Y ellos son, viste, que muy del look. Sí, eso está buenísimo. Y quieras o no, van imponiendo así como modas en el tema pelón y que hablar. ¿Cuál es el jugador de moda ahora que está así con el pelo rubio, con el E? A ver, ¿ustedes qué saben? ¿Messi está rubio? Estuvo rubio Messi, ¿no? Bueno, ellos se cambian. Bueno, pero aparte el corte de pelo, o sea, realmente está bueno que salgan a la cancha con looks. O sea, no es como antes, que de repente había cero preocupación por cómo tenían el pelo, ¿no? Entonces eso está bueno porque hace la diferencia, me parece. Y bueno, este chico vino, obviamente, los cambios de la semana pasada fueron gris. Y cuando le pregunto, ¿qué querés? Porque yo ya venía pensando en mostrar otra cosa, él me mira y me dice, ¿y él gris? O sea, es un color... ¿Gris que no es quedar como cano? Es tipo, no sé. Tenemos varias opciones de grises. Tenemos el gris claro, glis plata, más oscuro. Bueno, este chico quería las raíces un poco más oscuras, que es lo que estamos haciendo. Y las puntas más claras, como un degradé, que es bien difícil de lograr porque es pelo cortito, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí nos fuimos con un gris un poco más humo sobre las raíces y más plata en las puntas. Y es un color bien difícil de lograr porque necesita decoloración global casi a blanco, como ves. Entonces hay que hacerlo primero con mucha exactitud, la decoloración tiene que quedar muy perfecta. Y cuidar mucho la textura del pelo, que como ves está impecable. Ahí lo estás viendo mojado, que la textura se cuidó mucho. Y él estaba copado, la verdad. Yo no lo imagino a Cristian. Yo ya lo vi de rubio a Cristian en una performance que hizo aquí en Buendía Uruguay. No sabés lo bien que le quedaba. A mí me parece que se tiene que animar definitivamente a aproximarse a esto que estamos viendo. Yo creo... Él dijo que sí. Lo está pensando. Él está pensando. Ya me dijo, está complicado ahora. La barba también... ¿Qué pasa con la barba? No, la barba no. Vos sabés que la barba es más complicada de decolorar. Es un pelo más grueso porque como se corta todo el tiempo, se afeita. Querés la barba también, Cristian. Me estás desafiando vos a mí ahora. Vos esperá, me dice. La cuestión es que la barba es un pelo más grueso. Se puede decolorar. La he decolorado algunas veces, pero es bastante difícil porque si es muy oscura no aclara tanto. Es más el crecimiento, ¿no? Sí, el crecimiento. Mirá qué divino. El crecimiento es complicado y además lo que te digo, es gruesa. Y bueno, la verdad que quedó súper bien. Estamos muy contentos. Mónica, ¿qué tiene que saber un hombre que se quiera animar a teñirse el pelo, por ejemplo? ¿Qué tiene que saber, digamos, en materia de cuidados o tomar en cuenta, digamos, a la hora de hacerse un color que no es un color de base? Y bueno, como siempre, el cuidado básico es un buen shampoo y una buena crema. Este color gris necesita un shampoo que es como violeta porque neutraliza el amarillo. Viste que el pelo siempre tiende a queratinizarse y el amarillo es muy presente. Entonces, lo que hay que hacer es cuidar que el pelo no vuelva amarillo. Entonces, hay que usar un shampoo violeta. Para el gris en particular. Para lo demás es siempre usar un buen shampoo y una buena crema y un buen producto de peinado también, ¿viste? Es importante eso. Claro, para poder moldearlo rápido. Exactamente, para moldear el corte. Siempre es importante porque le da definición al pelo si está corto, ¿no? Si está largo es otro tipo de cosas. Y en caso de, bueno, querer tenerlo un tiempo y luego arrepentirse o simplemente decir, bueno, esto fue para algo puntual y quiero... Y eso es como siempre te digo, los colores si están bien hechos y la textura está bien, el pelo vuelve a su color fácilmente, salvo que sea un negro difícil de sacar, ¿no? Claro. Y ahora en realidad te quiero hacer una propuesta para mujeres, porque estoy con ganas de hacer un rubio medio duraznado. A ver, ¿quién se anima? Quiero que me escriban. ¿Qué significa? ¿Pitch? Un rubio bien clarito, pero con ese tono medio naranja clarito como un durazno. Sí. Quiero hacer ese color, a ver quién se anima. Quiero que me escriban. Atentí. Amor mío, Ui, redes, Facebook, Mony Amor Mío. Quiero hacer ese pitch para la semana que viene. Me encanta el desafío. Bueno, a ver quién se anima lo vamos a descubrir. ¿Cuándo vamos a saber? Bueno, ahora te van a escribir. Ahora me van a escribir porque vengo con eso desde la semana pasada y tengo ganas de hacerlo. Así que las que se animen, que nos escriban. Y bueno, a Cristian lo esperamos para después de octubre, me dijo. Un pitch. Ya sabes, un pitch. Y todos los hombres que tengan ganas, hay muchas propuestas. Excelente, Mónica. Muchas gracias. Bueno, te siguen, por supuesto, que en Amor Mío, a través de las redes. Ahí está, Amor Mío, Imbro, Amor Mío, Facebook. ¿Qué tienen que dejar? ¿Nombre, cédula? La que se anime, sí. De repente armamos un sorteo. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver cómo es. Pero como es algo muy puntual, prefiero que me escriban las que se animen a estar. Excelente, buenísimo.